Esther está dispuesta a enfrentar al peligro La teoría de mi padre es que el señor Dionisio y Klaus Wagner son la misma persona El mismo monstruo que intentó asesinar a mi familia Esther, ya está todo organizado en el mismo orden de los originales Sí, está en la carpeta Sí, gracias Isabel, disculpa una vez más haberte sacado a esta hora de la noche de casa ¿Cómo crees? Me encanta ser detective Dijiste que tenías que volver a casa, mi amor Ay, por supuesto, Cassiano, me tengo que ir ahora antes de que Alberto... ¿Antes que Alberto qué? Y ahora necesito tu respiración Lord del Caribe en Historias de Corazón Este viernes a las cuatro y media de la tarde por Canal 8